Más o menos como para esta época empiezan las promesas escolares Aquellas que uno nunca cumple pero pues una de una si tiene su fe Empezando con Este primer periodo me pongo a las pilas Este año es el mío Es que uno es iluso por favor Porque uno empieza escribiendo así con todos los colores Rojo, azul y negro El título con rojo Obviamente yo voy a estar así todo el año Vean mami hijo no lo cree ni usted misma No ha pasado ni 15 días y ya todo está con lápiz Todo con lapicero negro vean Sonó Esta vez no voy a escapar clase de ética ni de religión Vean ya descachó usted Ya lo vi en todos los pasillos en la cafetería Vean no se mientan No vuelvo a ponerme las audífonos Eso me extrae mucho de la clase Mami papi A uno le puede quedar la cartuchera El diccionario inglés Nos queda la dignidad Pero las audífonos nunca se van a quedar Y por último la más falsa Este año me va a hacer adelante pues para yo poner atención Si porque eso allá atrás no La perdición el diablo vean Primer day uno ya está atrás Con Dylan, con Jeffrey, con Kevin vean Eso es anotación fija En fin Dejemos así ¡Gracias!